para hablar de colecho justamente. ¿Qué es el colecho? Bueno, y este es uno de los temas más controvertidos de las madres, porque a veces... ¿De las madres o de las madres y los padres? De las madres y los padres, de los dos. Ah, los dos. A veces los pediatras cuando nos ponemos en contra del colecho, sale el grupo a favor del colecho y te mata, te dice de todo por las redes sociales. Entonces yo te voy a contar un poco lo que dice la Sociedad Argentina de Pediatría, que sacó un fascículo exclusivamente del colecho. Entonces, el colecho es cuando el bebé duerme en la cama de los papás. Sí. Y a muchos les encanta. Pero ¿qué decimos nosotros? El colecho tiene... Podés hacer que duerma y no aumenta el riesgo de muerte súbita, que ese es el gran problema, que si lo haces mal, aumenta el riesgo de muerte súbita. Ah, sí. Exactamente. Que es la muerte súbita de ese bebé que aparece muerto y no tiene ninguna causa. Entonces nosotros los pediatras lo que tratamos de hacer es cómo disminuir la muerte súbita. La muerte súbita es un fantasma que tenemos todos los papás en ese momento. Es el... Exacto. Por Dios, claro, te perseguís. Con un solo hecho, bajó a la mitad, que es antes cómo dormían los bebés. Boca abajo. Boca abajo. Y hoy, boca arriba. Entonces, primera cosa que todas las madres que te ven, dormir boca arriba. El colchón, ¿duro o blandito? Duro. Duro. ¿Por qué? Porque lo que se vio es que esos bebés que fallecen ponen la cabecita boca abajo en un colchón muy blandito, como que se van para abajo y dejan de respirar. Entonces, fundamental, boca arriba. Sí. Colchón, duro. A ver, ¿qué te regalan seguro? ¿Un almohadón, un osito de peluche? Peluche. Nada. ¿Tiene que tener almohada? No. Ahora nos preguntan un montón, doctor, el nidito de contención. ¿Lo ponemos o no lo ponemos? No. Nada. Colchón duro, el bebé boca arriba. Si tiene su moisés o su cuna, lo más abajo posible que toque la base de las piernitas con el moisés para que sea más seguro y no se pueda ir para abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si quieren hacer colecho, fundamental, los padres no tienen que ni tomar sustancias ni fumar. Y cumplen todos estos requisitos que va a tener en su cuna y, bueno, teóricamente no aumenta el riesgo de muerte y su vida. ¿Dónde lo pongo al bebé? ¿Entre los papás? No, tampoco. Tiene que ir al lado de uno de los padres con todas estas normas como si durmiera en su cunita. Pero se puede caer. Sí, bueno, obviamente hay que tener baranda. Entonces, baranda y el bebé ahí. Ahora, una de las soluciones que hoy en día son prácticas, ¿viste esas cunitas que como que se adosan a la cama de la mamá? Sí. Bueno, esa es una solución, que no es un colecho porque no duerme en la cama de la mamá, pero está prácticamente al lado. La situación más segura es cuando duerme al lado de la mamá los primeros meses en su propio Moisés o cunita. Eso es lo ideal. Ahora, la que quiera hacer colecho, que tenga estas normas en cuenta. Cuarto, frío o calor. Ni mucho frío ni mucho calor. Lactancia protege contra la muerte súbita. Usa chupete también. Ahora, ¿el colecho hasta qué edad? Bueno, si nosotros... O sea, vos habláis porque estás hablando como de bebés muy bebés. Bebé, bebé, bebé. Bebé, bebé, bebé. No, o sea, si me decís a mí, lo ideal es no hacer colecho. Pero si lo quiere hacer, que lo haga, en nuestra opinión, el menor tiempo posible y en estas condiciones. ¿Cuándo se saca del cuarto, generalmente? En la cultura de este país, de esta área, a los seis meses. Sé que a las madres les cuesta un montón sacarlo del cuarto. Porque siente que se van al Asia. No, es en el cuarto de otro lado. El bebé es clave que también necesita su espacio. Pero a la larga lo van a buscar su espacio. Entonces, ¿por qué acelerar ese trámite? Bueno, no es acelerar. Le estamos dando seis meses. Mira, mi hija de 18 años busca su espacio. No, mentira. Tengo una hija de 22. ¿Una de 22 y una de 18? No, tengo una de 22 y una de 8. Ah, de 8. Claro. ¿Duermen con vos? La de 8 o 9, porque cumplió hace poco. Me encanta que venga a la cama. Me doy nada más lindo que compartir un ratito en la cama con tus hijos. Mi hija más grande tiene 22, Sofía. Claro. Y yo viajo bastante a congresos. ¿Y dónde duerme cuando me voy a congresos? ¿Dónde duerme? En tu cama. Con mi mujer en mi cama. Claro, ¿viste? Bueno, pero no es una vez. Una vez no pasa nada. Qué lindo. El otro día un amigo mío, que es comandante de Aerolíneas, Hernán Antara, me decía, para mí no es nada más lindo que venga a la cama y me peleo con mi mujer de que no. Digamos, todo tiene su justa. Si quiere una vez, no pasa nada. Esto estamos hablando de prevención de muerte súbita. Cuando ya es más grande, bueno, ocasionalmente no la vamos a criticar. Además, otra cosa clave es que los pediatras sugerimos el que decide es el papá y la mamá. Entonces, pero vos me decís, el chico tiene que tener regularmente su espacio, sí, ocasionalmente puede ir a la cama. Y sí, todos como padres, a veces nos encanta abrazarlos. Yo recuerdo a mi hija más chiquitita cuando era muy bebita, el fantasma de la muerte súbita es algo que obnubila la mente de todos padres, 100% te diría. O sea, buscaba, ponía, o sea, yo la dejaba bien durmiendo boca arriba y de repente cuando la iba a mirar, porque vas todo el tiempo a mirar, buscaba como la chichonera. Se daba media vuelta y se iba, ponía la cabeza, hoy por hoy duerme con una almohada abrazada. Entonces, te juro que era una cosa como que la separaba. Al ratito volvía y ponía la cabeza como la trompa con la chichonera. Cuatro meses empiezan a arrolar los hijos. Una vez que se empiezan a arrolar, ya está, no hagamos más nada. Nosotros tenemos que pensar que nuestros hijos son inteligentes, son piolas. Muchas madres, yo doy charlas para embarazadas, padres y abuelos en todo el país. Para anotarse, el sábado, el sábado este estoy acá en Buenos Aires, para todas las embarazadas totalmente gratuitas, se pueden ganar seis meses de pañales, entran a tbcrecer.com, tbcortacrecer.com y ahí entran y ahí se anotan gratuitamente. ¿Y cuál es el principal objetivo? Hacer sentir a la mamá la mejor mamá del mundo. Sí. Porque hay tanto miedo, como decimos, pero el miedo paraliza. Sí. Yo estoy seguro de todas las mamás. Te hace sentir muy insegura. Claro, pero los bebés son piolas, son inteligentes, te conocen. El ejemplo, claro, muchas mamás me dicen, doctor, yo me paso dos horas a la noche mirándolo mientras duerme. Y yo le digo, si yo soy bebé y me despierto, y te veo ahí, digo, ¿qué haces ahí? Andate a la cama. Después no me producís leche para mí. Claro, claro. ¿Qué te crees que no voy a respirar? Dice el bebé. Entonces, es fundamental saber que ellos son tan preparados. Entonces, nosotros tenemos que ayudarlos en su crecimiento. Conectarnos con ellos a full. La mamá es clave. Función del papá, ayudar a la mamá los primeros meses. Más que con el bebé, es con la mamá. Sí. Hacerla sentir una mamá titana. Sí. ¿Cuánto tiene que opinar el papá de cómo darle el pecho? Casi nada. ¿Quién va a saber más que la mamá y el bebé de cómo darle el pecho? Entonces, la función del papá es mucho de contención con la mamá. Y después tenemos todo el capítulo de los abuelos, que bueno, es todo un mundo aparte. Es un mundo aparte. Pero bueno, el primer año de vida de un bebé, para una mamá, para un papá también, pero para una mamá, yo lo hablo desde mí, para una mamá es un camino maravilloso, pero lleno de inseguridades. Bueno, pero es ahí donde estamos los médicos para tratar de darte la seguridad. Claro. A ver, nosotros siempre decimos, ¿quién es el más importante, la mamá o el bebé? El bebé. El bebé. El bebé. ¿El bebé qué quiere? ¿Una mamá segura o insegura? Sí. Ah. Entonces... Y aparte, los bebés son re manipuladores. O sea, esto que decís que son inteligentes, después creen, al mes, yo decís, mirá, ¿cómo pueden ser tan manipuladores si son bebé? A ver, la que le forma el carácter al bebé es la mamá. El bebé siempre va a tener una reacción natural. De acuerdo a cómo le responda la mamá, es cómo va enseñando a ese bebé. Entonces, la mamá le forma el carácter al bebé. Ay, mi hija está loca. Así que... Bueno, vos tenés las que duermen con vos. Y déjame contarte que ahora que estamos en pleno invierno... Sí, uy, invierno, sí, es un problema. ¿Y sabés lo que estamos haciendo el gobierno de la ciudad? ¿Qué está haciendo? Con el Ministerio de Salud, con la doctora Bou, con Florencia Fernanacó, déjame nombrar a Alejandra Marcos, Fabla Curi, toda la gente de vacunas. ¿Qué? Está saliendo a vacunar por todos lados. Mirá. Este año se está vacunando muy bien contra la gripe, para todos los mayores. Entonces, no se olviden que en este momento sobran vacunas antigripales y para neumonía. Mirá. Entonces, sepan que están yendo a las plazas, los centros de salud, hasta en los centros administrativos de donde van a cobrar su jubilación. Entonces, están haciendo una tarea excelente en vacunas, pero ¿qué es lo que pasa? Que todavía hay que vacunar. Hay que vacunar. ¿Quién se tiene que vacunar? Todos los mayores de 65 es gratis. La de la gripe y la de la neumonía. Ajá. Hay una vacuna gratis para la neumonía. ¿Sabés cuántos abuelos se mueren de neumonía por año? ¿Cuántos? 20.000. Mirá. 20.000. Es una locura. Y para eso hay una vacuna. Claro. Y ahora, si yo pregunto a todos los mayores, ¿cuánto tiene la vacuna de gripe? La mayoría. De neumonía, mucho menos. Muy. Entonces, sepan que hay que vacunarse contra la gripe y contra la neumonía. Y a cualquier edad, estas vacunas son gratis. Si tenés diabetes, los fumadores, los diabéticos, los enfermeros de crónica, todos tienen que vacunarse contra la neumonía. Contra la neumonía. Contra la neumonía. A veces van juntas. Entonces, en este canal, que da mensajes preventivos excelentes, sepan que estamos en plena época de la vacunación. Y hay que vacunarse contra la gripe y contra la neumonía. Muchas gracias, Diego. No, por favor. Primero, gracias por haber venido, por haber cambiado la goma. La goma en tiempo récord. En tiempo récord. Te tengo que decir lo último, mi Instagram, que si no me matan. No, por favor, me encanta porque es un médico canchero. Diego Montes de Oca. D-R-Diego Montes de Oca. ¿Y te puedo preguntar y cosas? Podés preguntarnos y ahí... Qué lástima que te conozco tan tarde, porque todas las madres, cuando el primer año de vida quieren tener un amigo pediatra. ¿Podés tener otro bebé? No, no, ya no. No, sos joven vos. Con 35 años podés tener un bebé. No, no, no. A ver, mira, el estudio te pide acá un bebé. Ya cumplí, ya cumplí. 35, vos también me caes muy bien. Se callan la boca ustedes. Mirá cómo se despertó el estudio pidiendo un bebé. No, 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 ya estamos. Gracias, Diego. Muchas gracias. Lo siguen en Instagram al doctor y le preguntan si tienen alguna duda de todas las cosas que explicó.